Hola que tal amigos, bienvenidos a una edición más de Vertice TV, pues hoy desde la casa de dos grandes futbolistas como es Mauro y Diego Lainez, y bueno pues con su señor padre que es un gran amigo, el profesor Mauro Lainez, antes que nada profe gracias por tenernos aquí en tu casa, y bueno platícanos un poquito, primero vamos a ver en el torno familiar, qué se siente ser papá de dos grandes futbolistas, para la gente que no lo sabe, el profe también jugó profesional, es un gran amante al futbol, yo creo que ahí lo heredaron los hijos, y qué decir, pues un maestro de educación física, sobre todo muy inquieto, impulsor de grandes talentos, no solo de sus hijos sino de otros grandes jugadores, creo que qué se siente pues tener ahora sí que a dos futbolistas de primer nivel. Hola Feliz, muchas gracias, buen día a todos, pues muy contento y agradecido con Dios de la oportunidad que tenemos mi esposa y yo de poder tener a Mauro, a Diego como persona, como hijo, porque antes que el fútbol para nosotros es las personas y ellos son buenas personas y tratan de luchar día a día de acuerdo a las exigencias que ahora tienen, el conservar ese aspecto y esa es la labor de nosotros como padres. Profe, me imagino que de repente te dicen se va a España a Diego, pues Mauro se queda en Puebla, corazones ahí encontrados porque bueno, los dos son tus hijos y nos consta que desde que los tenías en Pantera, Anáhuac, si no me equivoco, siempre has procurado que vayan casi de la mano, que se llevan unos años, que vayan siempre de la mano, que se siente, porque de todos modos te tienes que ir porque alguien tiene que apoyar ahí a Diego, sobre todo ahí en España, que es un país diferente, son costumbres diferentes y bueno, la familia que estás acostumbrada a traerla tú siempre, pues toda encajada, pues ahora se tienen que desafortunadamente, o y afortunadamente por el fútbol, pues desprender, ¿qué se siente eso? Sí, tienes toda la razón, lo describiste muy bien, siempre desde chicos, ellos he tratado como tú lo dijiste, así lo visualicé siempre, así lo platicamos mi esposa y yo, siempre que ellos vayan de la mano, entonces te voy a comentar una anécdota, cuando hice cuarta división, que empiezan a Mauro a buscar los siete equipos de fuerzas básicas de primera división, él me dice honestamente, papá yo no me voy a ir ahorita, yo me voy a ir a los 15 años, y le digo, bueno Mauro, pues tienes que prepararte y vamos a hacer una cuarta división para que tú tengas ese nivel y puedas pelear allá, y me dice, sí papá está bien, pero yo quiero que tú me entrenes, le digo, bueno Mauro, la verdad a mí eso no entraba en mis planes, entrenarte, pero si es necesario voy a tener que tomar los libros otra vez, se hizo la cuarta, debuta Mauro, se juega el torneo, Mauro tenía 14 años y Diego tenía 10, por una comparación de, respetando los niveles de primera, de cuarta, sus inicios, y bueno, empieza a trabajar Mauro y Diego, sería entrenado con su equipo de categoría Zebra, y le digo un día a Diego, vas a debutar en cuarta división, te voy a dar de alta y vas a debutar, y bueno, los hago que debute en cuarta división teniendo Diego 10 años, pero con condiciones, le digo Diego, tú estás muy pequeño, no vas a competir verdad, con un chico de 14 años, tienes que tocar la bola, por favor, porque si tú no haces caso, te voy a sacar, porque te puedes lesionar, y si debutó de la mano futbolísticamente Mauro y Diego, de hecho es la única vez que he tenido la oportunidad de verlos juntos jugando, y bueno, ellos siguen luchando y trabajando día con día, y preparándose más que nada en este mundo tan competitivo y difícil, ¿no? La gente se ha de preguntar, porque no le preguntamos, va a que se va a redundancia al profe Mauro, sobre cómo va Diego, como sobre, no, vamos, esta entrevista precisamente a hablar en la intimidad de los futbolistas, porque bueno, yo creo que la gran mayoría ya los ha entrevistado, ya han dicho, y han contado mucho, pero acerca del futbolísticamente, hablando de ellos, pero como personas, ¿cómo es Mauro Lainez y cómo es Diego Lainez? Bueno, como cada individuo, como cada ser humano, tiene cada uno su propia personalidad, y por ejemplo, a lo largo de la vida, que ellos son jóvenes, he establecido, hemos establecido, yo en lo personal y en lo futbolístico, mi esposa, de la misma manera, ¿verdad? Somos una familia, y si no hay equipo, pues no hay nada, y la principal labor es de madre, pero en este caso, uno como hombre, como padre, cada uno tiene su propia personalidad, y se las hemos respetado, pero también queremos que se sigan fortaleciendo, ¿no? Que sean chicos de valores, Mauro es un chico que hay que darle tiempo, incluso hasta en lo futbolístico, pero en una ocasión, cuando él estaba chico, como de 14 años, le digo, Mauro, si no te vas, no, más chico, tenía 12 años, porque a los 12 años es que se tiene uno que ir a básicas, de primera, le digo, Mauro, si no vas ahorita, te vas a perder el Mundial Sub-20, y me dice, papá, si me lo voy a perder, pero, te vas a perder el Mundial Sub-17, y le digo, y entonces, te lo vas a perder, y me dice, papá, me voy a perder el Sub-17, me voy a los 15 años, pero en el Sub-20, voy a estar, y de ahí salen estas palabras que siempre tengo con ellos, que él siempre me cumple, él tarda, pero me cumple, no entiendo, él tarda, pero me cumple, entonces, hay ese vínculo, ¿no? Como que mostró, de alguna forma, seguridad, y sobre todo, profe, como que él tiene esa capacidad de saber, ¿no? Yo quiero llegar, pero bien preparado el momento, ¿no? Sí, claro, sí, y él va más despacio, en este caso, Mauro, ¿no? Él va despacio, pero seguro, él logra sus metas, pero hay que darle tiempo, y él las cumple, él me ha demostrado a mí que me cumple todo, y hemos platicado, así siempre, y bueno, Diego, también le dije lo mismo, porque a los dos, mi esposa y yo le hemos brindado lo mismo, en todos los aspectos, siempre, todos, aquí no hay uno menos, uno más, nada, somos todos el mismo cariño, la misma atención, los mismos detalles, las mismas responsabilidades, y bueno, le dije lo mismo a Diego, y me dice, papá, yo sí voy a ir, yo me voy a ir, no me voy a los 12 años, pero me voy a ir a los 13, 14, y yo voy a ir al Mundial Sub-17, le digo, adelante, me vas a apoyar, como siempre te hemos apoyado, y sí, fue al Mundial Sub-17, y ahorita puede ir al Mundial Sub-20, o a la Copa de Oro, con la mayor, se dice fácil, ¿no? Profe, ¿no han perdido el piso ninguno de los dos? No, porque siempre hemos estado ahí, y si por alguna razón, pero ¿quién no pierde el piso? Mucho menos estando en América, por ejemplo, jóvenes, ¿no? Y joven, muy demasiado, pero... Y la chamacada, ¿eh? Y todo, pero quien no conoce a Diego, quien no conoce a nuestra familia, pues podrá imaginarse todas esas cosas, y más en el... En el ambiente, ¿no? No, y en las redes sociales que hablan tantas cosas, pero bueno, yo me río, me río de todos los comentarios, porque no lo conocen realmente, pues, no lo conocen mis hijos, los dos, ahí sí lo digo, mis hijos no son chicos que les guste tomar, fumar, drogarse, ¿sí? O sea, son chicos sencillos, normales. A ellos les gusta, como vemos en el cuadro más, de estar en los caballos, de estar en el rancho, ¿no? Con la familia, con la familia, sí. Ha tocado ir ahí en varias ocasiones, y yo creo que eso es lo importante, ¿no? De estar ahí, ¿no, profe? Sí, lo importante es manejar las cosas. En América, sí, en América, ¿quién no pierde las cosas? O sea, son dimensiones grandes, son cosas importantes, pero bueno, siempre ahí estamos nosotros, mi esposa y yo detrás de ellos, tratando de que las cosas se hagan bien. Sí, a mí me gusta soltar un poquito más la liga, ¿no? Porque esta es de prueba y error, en el deporte, en la vida, yo así lo consigo, y respeto también, y ese es el equilibrio que hay como familia, que es un gran equipo, ¿no? Profe, salir campeón, ¿qué significó para ustedes? Muy bonito, muy, todos estábamos ahí, Mauro en la grada, Pau, su esposa, mi esposa, Mari, la familia, estábamos ahí muy contentos, muy felices. Ver ese sueño hecho en realidad, solamente falta Mauro. Le va a tocar, yo iba a ir con vos, guapa, yo iba a ir trabajando fuerte, ahí como dices tú, poco a poco, ¿no? Sí. Este, profe, pues ahora te toca también irte al viejo continente de España, ¿cómo es España? Para la gente que no conoce, ¿cómo se comporta un equipo a diferencia del fútbol mexicano? Ayer comentábamos, pero yo en la entrevista, que ellos trabajan, no importa que a la hora pillen, ¿no? Sí, así es. Me ha tocado irlo a buscar al estadio Benito Villamarín, a la una de la mañana, a las tres de la mañana, dependiendo de los viajes que haga. Recuerdo una vez que venían de Valencia, y este, al otro día, a las once de la mañana estaban trabajando. Definitivamente la dinámica y el trabajo, las cargas de trabajo, la forma de trabajar es diferente. La educación, la gente es muy amable. En la ciudad hay dos equipos, el Sevilla, el Betis, es algo como de familia. De hecho, el lema de Betis es de padre a hijos. Es muy bonito, la gente es muy agradable. Preguntan por Diego, el niño le dicen, pues está chico. Y bueno, él está trabajando, él no tiene distracción alguna, él es metido en su trabajo. ¿Cuántos años tiene? ¿18? 18 años cumplidos, va a cumplir 19, el 9 de junio. ¿Por cuántos años firmó? 5 años. ¿Un derecho a extensión, me imagino? Sí, sí, claro. O el amor se lo quitan antes, porque también eso depende de... Sí, así en el medio futbolístico, dependiendo de tu desempeño, de tu desarrollo, pueden venir cosas mejores o cambiar las cosas. Profe, ¿han platicado tus hijos contigo de qué sienten ver a sus ídolos y luego convivir con ellos, platicar con ellos, tomarse la selfie, diré, con ellos? ¿Qué sienten? Sí, claro, siempre las primeras veces que están en los vestidores hemos platicado eso, que los que veían en la tele ahorita estaban con ellos, tanto Mauro, más platicado y Diego. Y ellos me dicen que es muy bonito, muy motivante y se sorprenden, ¿no? De verlos ya en el día a día cerca, convivir con ellos. Es así como la fotito que se tomó con Messi, que le dio la vuelta al mundo. Sí, y una vez se tomó en Zlatan, con Zlatan una foto fue hace 6 años en su primera gira con la selección nacional a Suecia. Suecia, sí, que fueron campeones, le ganaron la final al Barcelona. Sí, ahí van poco a poco los dos. Bueno, ya Mauro, ahora padre de familia, ¿no? Próximamente, gracias a Dios, eso es algo, una meta que él desde niño siempre me platicaba, desde niño siempre me decía que le gustaría ser un padre joven, gracias a él Sable, y eso nosotros como padres lo agradecemos mucho. Profe, pues no tuvimos la oportunidad de platicar con la maestra, pero ¿qué dice la maestra? No, contenta, contenta, muy contenta, agradecida con Dios, feliz, como siempre apoyando a nuestros hijos, apoyando, como te dije, el trabajo y el valor de una madre, es lo más importante, no hay magnitud, tú sabrás de lo que te estoy hablando porque ayer te vi con tus padres, y bueno, son valores que de una u otra manera se fortalecen y se dan día a día, de la misma manera, siempre mi esposa pendiente de ellos, de todos. Pues agradecemos, profe, la entrevista, la idea es de conocer un poquito más a estos dos grandes futbolistas, ya no como, ahora sí que el representante de los Lobos Puebla, que es Mauro, y ahora de Sevilla, de Betis, Diego Lainez, ya campeón, seleccionado a los dos mexicanos, pero pues el chiste era ese, ¿no?, que la gente conozca un poquito más al interior de la familia, gracias por permitirnoslo, profe, y pues no sé, algo más que te gustaría comentarnos para la gente que nos va a ver a través de Betis en Tabasco. Al contrario, Félix, agradecerte, aquí en las puertas de tus casas están abiertas, agradecerte la oportunidad que nos das de poder expresar algunas palabras, invitar a los niños, a los jóvenes que sigan entrenando fútbol, que sigan estudiando, que eso va de la par, ¿sí?, y que sus padres apoyen en la medida de sus posibilidades a sus hijos a trabajar y desarrollarse. Por último, ¿quién dejaste de encargarlo de Anáhuac? Porque, bueno, mucha gente ya estaba acostumbrada a que ahí estuvieras todas las tardes ahí en Carrizal, ¿no? Sí, así es, sí, desafortunadamente Panteras Anáhuac nació con mis hijos para que ellos y todos los chicos, ¿verdad?, que tuvieron la oportunidad trataran de trabajar un aspecto similar a equipos de primera división. Ahora me toca estar de cerca de ellos y se tuvo que cerrar la escuela de Panteras Anáhuac, pero bueno, hay planes, hay cosas pendientes por hacer, y a lo mejor más adelante se pudiera hacer algo. Mientras Mauro ya se tituló profesionalmente de preparador físico, está a punto de acabar la licenciatura en educación física y posteriormente en junio va a empezar su carrera de director técnico. Y Diego está estudiando en línea todavía y quiere ver qué aspecto, qué actividad va a estudiar académicamente para tener su título, porque eso es un requisito. Es otro requisito, ¿no? Me imagino que ese candado sí se lo pusiste a los dos, ¿no? Sí, desde el primer día. Sí, sí, porque bueno, hay que decir, a veces las carreras de los deportistas son cortas, a veces cuando son bien cuidados como ellos, un poquito más largas, como el caso de Hugo Sánchez, que ya de grande estuvo jugando, no al mismo nivel, pero estuvo jugando, y yo creo que eso depende también del promotor, del papá, y de que los chicos pues realmente hagan caso, ¿no? Sí, claro, sí, todo eso, todas las cosas que la gente comúnmente comenta, como te dije al principio, yo me río, porque eso no esperamos en este momento, mi esposa y yo, para que lo hablan. Desde chicos empezamos a prever, a comentar, a platicar, cómo deben de ser las cosas, y bueno, lo hicimos de chicos, logran ellos sus metas, solamente se fortalecen más, pero ellos ya tienen la semillita ahí y lo que tienen que ir cuidando las plantas y regalos. Ya por último, vamos a comprometer al profe Mauro Lain, sé que es un buen amigo, sé que no me va a dejar mal, vamos a comprometerlo a que nos regalen unas playeras de los ambos, ya la presumió un compañero en redes sociales, pero nosotros para el público, no para un servidor, para el público, para regalarlas, para toda la gente que nos ve, como siempre, y es fiel a Vertis de Tabasco, y lo vamos a comprometer al profe que nos las mande autografiadas, y si no las mando, pues las tendremos que pagar, pero nosotros vamos a hacer el regalo y el obsequio para todos ustedes, que como siempre nos siguen a través de Vertis de Tabas Noticias, en punto de las 7 de la noche. Nos vemos en la próxima.